Como era, eh, para, eh, bueno. Cinco pelis para ver en casa, eh, bueno. Eso. Bien, arrancamos cinco pelis para ver en casa el día de hoy con la caprichosa consigna de actores que interpretan varios roles en la misma película. Lo vemos al mismo actor haciendo varios papeles, inclusive interactuando consigo sismo. Así que arrancamos con una película de 1949, una comedia británica cuyo título original es King, Hearts and Cornets. Acá le pusieron los ocho sentenciados, en realidad es la traducción española. Esta película británica de 1949 de Robert Hammer cuenta la historia de Luis Massini que la peli arranca con que el tipo lo van a ejecutar con la noche previa a su ejecución y el tipo se pone a escribir sus memorias. Y entonces arranca escribiendo que todo comenzó con su madre que pertenecía a la aristocracia pero se casó, huyó de su casa, se casó con un cantante de ópera por lo que su familia la rechazó, incluso le negó a su muerte ser enterrada en el mausoleo de los lascoines que era una familia de Alcurnia, ¿no? Duque, Sasa, Sasa. Claro. Su madre al huir de casa y casarse le negaron la posibilidad del ducado. Entonces, Luis, ya mayorcito, jura vengarse de todo el clan y alcanzar su título de nobleza que le habían negado. Pero para esto deberá cometer un par de asesinatos de los ocho pretendientes al título que están antes que él. Ah, caramba. Es una comedia negra, digamos, es muy divertida y la curiosidad de esta película es que los ocho pretendientes están interpretados por Alec Guinness, que quien ha visto alguna vez La Guerra de las Galaxias es el Obi-Wan Kenobi de la vieja trilogía. Esta película es muy divertida, es una comedia negra, es una comedia británica porque es una comedia negra y porque va de asesinatos, todos mueren de algún modo. La peli es muy divertida con Alec Guinness haciendo de ocho personajes, haciendo de toda la familia Das Coines. De ahí pasamos a una comedia de 1996 de Harold Ramis. Harold Ramis era uno de los cazafantasmas originales, además era el co-guionista de los cazafantasmas originales y además era el director de El Día de la Barmota, entre tantísimas comedias que dirigió Harold Ramis. En 1996 dirigió Multiplicity, o Mis Otro Yo, como le pusieron acá, con Michael Keaton, que estaba casado con Andy McDowell, pero Keaton, que estaba sumamente ocupado entre su trabajo, la casa, la familia, que no tenía tiempo ni para él mismo y entonces pronto conocerá un médico que le dará la solución definitiva a sus problemas, que será la clonación. Maestro, clonate. Multiplicate. Y de ahí él va a poder, uno se va a dedicar al trabajo, otro a la familia y otro se va a dedicar al dolcho farniente. Y ahí entrará el conflicto de Michael Keaton, entrará en conflicto con sus propios clones, porque cada uno, depende de su actividad, irá cambiando su personalidad. El chiste, bueno, es Michael Keaton, hace de él y de sus tres clones en esta película, que la vendieron en su momento. Yo recuerdo cómo, mirá, el avance de la ciencia, logramos la interacción de un mismo actor cuatro veces en escena. Eso decían en 1996 porque se olvidaban que el año anterior en Francia se había estrenado la siguiente película de cinco pelis para ver en casa, que es La ciudad de los niños perdidos, de Jean-Pierre, Jeanette y Marc Carot, que eran los creadores de Delicatessen, en algún momento hemos hablado de esa. Esta peli es una especie de cuento infantil, bastante oscuro, si se quiere, donde en una plataforma marina perdida hay un viejo científico que se dedica a secuestrar niños, que es la cosa que hacen los viejos científicos, para robarle sus sueños y así no envejecer. Es el hobby. Porque el viejo, exactamente, el viejo había perdido la imaginación y entonces rapta niños y les roba sus sueños. Un dementor de las esperanzas. Sí, un dementor francés de las esperanzas. En la ciudad portuaria estará One, que hará todo lo posible para encontrar a su hermanito perdido. Una peli visualmente hermosa, una joya del cine fantástico europeo de los años 90 y el chiste aquí es que Dominique Piñón interpretará varios clones de sí mismo un año antes de lo que había hecho Michael Keaton en Mis Otro Yo, lo habían hecho antes los franceses. De Francia volvemos a Estados Unidos y del Jean-Pierre, Jeanette y Marc Carot pasamos al maravilloso y genial Stanley Kubrick, que en 1964 dirigió esas películas de títulos interminables que me encantan, que es Doctor Strangelove o How I Leaner to Stop Worrying and Love the Bomb, Doctor Insólito o Cómo Aprendí a Dejar de Preocuparme y Amar a la Bomba. Una maravilla de Stanley Kubrick de 1964, una sátira maravillosa sobre la Guerra Fría y el peligro atómico en la historia del cine. ¿Qué te voy a decir? Kubrick desborda. Todos los planos son perfectos en cada secuencia y alterna la farsa, el drama y la crítica ácida a la guerra y a todos los vericuetos de la política. Visualmente impecable. Kubrick, ¿qué te voy a decir? Un clásico que si no viste, dejá de escuchar este programa y buscá la que está online. Peter Sellers hace triplete en esta peli, iba a ser cuatro papeles, pero había un personaje que no sabía cómo resolverlo y entonces mágicamente se fractura una gamba y ese cuarto personaje lo termina siendo otro actor. Pero él termina siendo, sí, del capital británico Lionel Mandrake, del presidente de los Estados Unidos, Merkin Mufli, y del maravilloso Doctor Strangelove, que le da título a la película, que es un ex-nazi en silla de ruedas, posiblemente uno de los personajes más icónicos de los años 60 de Stanley Kubrick, que es este personaje creado por Peter Sellers. Dijimos una, dos, tres, cuatro películas. La quinta película para ver en casa no la voy a recomendar yo, para ello tenemos un mensaje de nuestra compañera Mariana Diraola, que la pueden escuchar en Bien Warriors todos los sábados de 12 a 14, que nos recomienda ella la quinta película del día de hoy. La quinta película para ver en casa se me ocurre que puede ser ¿Qué le pasó a Lunes? Lunes es una de siete hermanas, está situada en un futuro distópico, esas cosas a mí me gustan muchísimo en las películas y las series, donde es un futuro lejano, no tan lejano, posible, con un montón de cosas que terminaron saliendo mal, y que la humanidad tiene que estar muy atenta a muchas cosas. Hay mucha tecnología, hay problemas con, en este caso, el control de natalidad, hay mucha cuestión que tiene que ver con la ciencia, hay mucho teje y maneje político y demás muy interesante. No es una película larga, es muy llevadera, tiene acción, tiene de todo, y está en el monopolio rojo. Es del año pasado y yo se las recomiendo. ¿Qué le pasó a Lunes? ¿Por qué incluimos también qué le pasó a Lunes? Porque Naomi Rapaz interpreta a las siete hermanas, Zedman, que serán las protagonistas de esta película, What Happened to Monday, qué le pasó a Lunes. Hacemos una repasadita de las cinco pelis, con actores que interpretan varios papeles, la británica, los ocho sentenciados, con Alec Guinness haciendo ocho personajes en la misma película, mis otros yo, con Michael Keaton, que hace de él y sus tres clones, La ciudad de los niños perdidos, la francesa de Jean-Pierre Jonet y Marc Aroch, donde Dominique Piñón hace la mitad del repertorio, Doctor Insólito, donde Stanley Kubrick, donde hay el genial Peter Sellers, interpreta tres papeles a la vez, y la película ¿Qué le pasó a Lunes? con Naomi Rapaz, que interpreta a las siete hermanas Zedman. Esas han sido las cinco pelis para ver en casa, con actores que interpretan varios papeles el día de hoy.